Flow Music Definitivamente y sin duda Volviendo a marcar otro nivel En la música Muchos cantantes son todas las estrellas Ella es una chica vi Tu a quien le gusta con mi mente Ella vuelve Bailándote vuelve Ella es una chica sensual Que le gusta verme sudada Ella te envuelve Bailándote vuelve ¿Cómo baila esa chica? ¿Cómo me besan? ¿Cómo baila esa chica? No me puedo controlar Ella es una chica de esas Que se enamora cuando las besas Que les gusta sentir el vapor Extremadamente calor Dime si quieres conmigo Yo me atrevo a bailar contigo Si tú quieres, yo quiero Tenerte en mi cama y me anhelo Sígame Déjame tocar tu piel Te quieres entretener Conmigo bailando Después de mi cama Después de mi cama Guayando Sígame Déjame llevarte una etapa Un domingo y me te atrapa Permíteme pegarme como lapa Pasarla bien ¿De eso se trata? Oye que muchacha tan guapa Bailando en la pista me mata Su cuerpo me llama Quisiera tenerla en mi cama Sígame Ella es una chica brin Sua que le gusta Con mi mantejo Caca Ella te envuelve Bailándote Vuelve Ella es una chica sensual Que le gusta verme sudada Ella te envuelve Bailándote Vuelve No me bailes a chica Si me descanse Me hace fenomenal No me puedo controlar Déjame tocarte Una vez más Con tan solo mirarte Tú me hipnotizas Llego la mañana Te espero temprano en mi cama Mama Solo tú me sanas Será porque tú me lo haces con ganas Olvídate de la fama Y dime lo que te gusta que te haga La pasión no se acaba Hazme el amor como en la pista me bailaba O piel de sogana Por cierto anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Yo no sé Y te gritaba duro Mientras yo le daba Ella es una chica Viento a quien le gusta dormir Mentejo Caca Ella te envuelve Bailándote Vuelve Ella es una chica Si Sua que le gusta verme sudada Ella te envuelve Vuelve Bailándote Vuelve 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 ¡Suscríbete!